A ver, a ver, a ver, mira, mira cómo me está agarrando. Este es, este es el bar. Me hice una operación en la nariz, no sé si la notas. Sí, ya regresaste a ser feo. ¿Cómo estás tan? Todo parece de mentiritas. La cancha de mentiritas, las tribunas de mentiritas, el Pío Herrera de mentiritas. Trajo a su hijo, trajo a su hijo al trabajo, señor. ¿Le das un beso también? ¡Estuche! ¡Súmito así! Los saludos, amigos del Escorpión Dorado. Yo me encuentro aquí, en el AT&T Stadium, en Dallas, Texas, porque sí. Hoy debuta México en la Copa de Oro 2021 contra la potencia internacional de Trinidad de Tomago. Vamos a ver qué tal se pone. Llegamos bien temprano, pero para checar que toda mi propiedad está, esté al pedo. Ya pues, a regar el pasto a todos. Si necesitan otra manguera, me avisan, a mí me sobra. Y si no, ahorita vamos a ver cómo se arma el desmadre aquí, con toda la afición. Que está deseosa de ver a México y de ver partidos de fútbol, sí. Y aquí está, el Escorpión. Suelto. Ay, cabrón. Ay. Ven cómo tengo que llegar temprano para arreglarle su p... Escorpión, suelto del estadio. Ja, ja. ¿Cómo serán las bancas de la Copa de Oro? Vamos a chismosear acá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Everybody. Vamos a ver, cómo va todo. Aquí, aquí, esta es la banca de México. México, sí, aquí. El hombre, digo, el hombrecito de mamá. Ya se hace Trinidad de Tobago. Y aquí se van todos los jugadores de México. ¿Por qué no le ponen un colchoncito, por lo menos? Hay un colchón, pero todos no lo sacan. Claro, para que no lo echen a perder. Yo dije, no man, se les van a borrar la raya, güey. Con que es, nada más y nada menos, el poseedor de las gemas del infinito. Mi hijo, Escorpión. Dorado, ¿cómo estás, mi carnaval? ¿Cómo estás, Tano? También como tú, mi querido, brother. Estamos ahí de batalla, dándole con todo. Ya le cayó, caca. ¿A dónde esperan? Espérenme. Trajo a su hijo, trajo a su hijo al trabajo, señor. Sí, me salió, me salió, ya sabes, descarrilado el muchacho, pero sí, lo traje, lo traje. ¿Y cómo se porta? Se porta bien, nos trajo directamente, estoy a punto de nombrarlo el guía oficial de estadios en Estados Unidos. A gusto, narrador oficial de comerciales, tengo entendido. ¿Cómo estás, Escorpión? Bien, ¿y tú, vaquita? Bien, bien, aquí llegando apenas, güey. ¿Cómo está tu papá? Bien, muy bien, yo lo quiero mucho. ¿Cómo va del azúcar y eso? ¿Ya no hace coraje? No, está entero, en la mañana hicimos ejercicio, está entero. ¿Ya le cae bien Córdoba o todavía no? ¿Qué dices? ¿Ya le cae bien? No, que si ya te cae bien Córdoba, la vas a seguir reventando. No, 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 ahora es olímpico, es olímpico, venga, la de oro. Entrevista exclusiva con Héctor Herrera, ¿cómo estás? Al millón, al millón, ya todos listos para el juego. Al huevo, ya me hice una operación en la nariz, no sé si la notas. Sí, ya regresaste a ser feo. Sí, es que agarraba más fama. Al huevo. Pásale, pásale, tú déjate, déjate venir. No, a mí se me hace que no era ni el original, güey. Ahorita me vas a probar y vas a ver que... No, ni madre, yo no le hago. Ay, mira, aquí hay bar. Este es el bar. Ahí la barriga. Eso está en el pie. Eso está en el pie. ¿Me regala una chelita, por favor? Aquí es el bar, ¿no? Ah, perdón. Que no, que no, es otro tipo de bar. Mira. No mames, si parece una nave espacial, cabrón. ¿Cuándo habían visto una cámara tan de cerca? Estas son las cámaras de transmisiones. El camarógrafo está aquí. Esto ya no es una cámara, esto es un pinche jueguito de Six Flags, güey, o de Reino Aventura. Depende de qué generación seas tú. Pero, este, sí, precisamente... Ay, mira. Están checando para el sonido, para que se escuche ahí. Cómo se mientan la madre en la cancha. Todo tiene que estar al pedo. Aquí no, no estamos jugando. Si ya se agandallaron la copa de oro los estadounidenses, pues por lo menos que les salga chingón. Con una de estas estamos grabando ahorita, nada más que no lo pueden ver, pues también, pendejo. Ay, me da el gusto, este... Convivir también con la raza de bronce, cabrón. Porque sí, está bien, están chingándolos de adentro. Y voy cambiando de fase, ¿se dan cuenta? Pum, 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 ¿qué huele? Pum, 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 pum. Vamos cambiando de fase y vamos echando de... ¡Vamos a México, cabrones! ¿Poco eres mexicano? Ahora yo pensé que eres europeo. ¿Cuánto vas a narrar? ¿Cinco minutos o más? Ya son como 500 narradores por partido, ¿no? No, estamos dos. Villo y yo, un tiempo. Ay, ¿y el vaca qué? Vaca hoy narra para Estados Unidos. Ay, güey, es que también eso no lo sabían. Pero hay una transmisión en Estados Unidos y una en México. Acuérdate que esto se ve en los dos países. Yo la vez pasada narré para Estados Unidos y vaca va a México. Y ahora yo narro para México y Estados Unidos. Es la misma, tú DN, USA y... ¿Por qué tú haces pendejo? ¿Qué pedo, qué pedo? Me estaba diciendo el perro Bermúdez que estabas bien, güey, y que por eso te mandó a narrar a Estados Unidos. ¡Eso dijo! Bueno, hoy sí soy entonces un pendejo. Hoy soy un pendejo porque narro para Estados Unidos. Pero no sé si después narré para México. O sea, si no sé. ¡Algo! Por unos días sí sea un pendejo. Te digo, la diferencia es nomás que en Estados Unidos narras más. Porque acá ya hay un madero de comerciales, ya sabes. Sí, ya narran más comerciales que acciones en la cancha, ¿no? Interrumpimos los comerciales para narrar un ratito. Hoy se va a poner cabrón. Ahorita, nada, ustedes no lo saben. Pero, a ver, vamos hasta Instagramearlo. ¿Qué tal, Zazúritos? Estoy aquí en el estadio de Dallas. Estamos haciendo un video. Estamos viendo ahí en los anuncios que van a estar dando. Que, obviamente, no se puede estar gritando palabras obscenas. Ya sabes, yo ni me atrevo a decirla porque yo soy bien respetuoso. Pero no, cuando, por favor, cuando vengan hay que gritar. ¡Escorpión dorado! ¡Escorpión dorado! Así hay que gritar. Porque dice, si no mal recuerdo, lo alcancé a escuchar. Y dijo que el estadio, la voz del estadio, que si gritan la palabra homofóbica, la chingada se suspende el juego, güey. Y muchos están amenazando que van a gritar como signo de protesta. Entonces, va a estar bien pinche morboso ver esto. Ojalá la gente se comporte, chinga. Sí, ya va. Paso uno, primera llamada. Ya van a suspender el partido al minuto ochenta y cinco, cabrón. ¡No mames! Mira, mira. Paró el partido ya al minuto ochenta y seis. Le están hablando con los jugadores, le están diciendo que qué pedo. La gente está emputadísima, pero con los mexicanos, cabrón. La gente está emputadísima, cabrón. ¿Creen que lo suspenda? Mira, vamos a ver cómo acomodan la portería. Están acomodándola y todo. Las porterías aquí son de mentiras, son quitapones. Así como las ponen, las quitan. Ahí había un repuesto, ahorita lo grabamos. Pero lo tienen que poner así, exactito. Vuelte a ver ahí, todos mis paisanos aplicándose. Para que quede chingona. ¿Sí le saben o no? Eso. Cualquier cosa, díganme, güey. Yo con un pinche martillazo ya, le echo un escupitajo y en chinga se monta todo. Aquí, por si tenían la duda, aquí juegan los vaqueros de Dallas. Pero aquí se hace la cancha funcional. Si quieren jugar la cross, se convierte en la cross. Que si quieren jugar rayuela, en rayuela se juega. Que si quieren jugar soccer, soccer se juega. Aquí lo hacen funcional porque lo hacen funcional. Aquí está la portería que les decíamos. Estamos justo atrás de la cancha. Y cualquier pedo, se mete en la cancha completa. Por eso hasta le ponen rueditas, güey. Porque si se rompe la red, la caga alguien. Algo, lo que sea. Aquí no se andan con chingada. Aquí rápido, cambian la portería completa. Sí ha pasado, aunque no lo crean. Sí ha pasado. Recuerdo una vez que se le rompió la red. Y Sague le hizo así como una red. Y dijeron, no, ni madres, cambien la completa. Y la cambiaron. Entonces ya desde entonces, desde que vieron que Sague es todólogo. Pues tienen una portería aquí de refuerzo, ¿no? ¿Qué podemos esperar el día de hoy? Una goleada. Una goleada masiva. ¿Es cierto que están bien pendejos en Televisa Deportes? ¿Y necesitaron a los de ESPN para reforzarlos? Sí, sí, necesitamos al señor. Venga, por favor. A ver, señor. Señor Alejandro, pásale para acá, por favor. Otro de tus hijos. ¿Es el sobrino de este güey? No, no mames. Que sí soy tu sobrino, no, no mames. Es como Pedrito Sola que tiene sus sobrinos. Aquí está Alejandro. Hija de la chica. Ay, Lupillo Castañeda, güey, cuidado. Almaguer. Acaba de volver a nacer. Bueno, como cambié de fase de repente aquí para convivir con mis pinches fans. A ver, a ver, a ver. Mira, mira, mira cómo me está agarrando. Ve, no mames. Aquí soy un... Huélete la uña. Ya entramos al estadio. Esto parece más bien como un pinche centro comercial, cabrón. Ay, se parece a los estadios de mi país. A mi Azteca, a mi CU, a mi estadio azul. Detrás, no vamos. Estamos aquí con el Andy Ruiz. Andy Ruiz, a huevo, ¿eh? Vamos a pelear. Con Julio César Chávez, con retención de líquidos. Está buena tu bandera, casi no te la pones al revés. Pues ya ves, mira. Primera vez aquí andamos, mira. Cuoyando a la servicio. El articristo de México. ¡Salud! ¡Tómale, tómale, tómale! ¡Eso, mira! ¡El Alan Pulido! ¡Qué p... Ahí está, mira. Para que te toques bien, mi vida. ¡Pelucha en el estuve! ¡A huevo! ¡Un saludo, un saludo! ¡Un saludo a tu mamá, güey! ¡Huevitos a tu arroz! ¿Cómo estás, papacito? ¿Por qué me subes la pierna así? Porque tú sabes lo que me gusta. ¡Huevitos a tu arroz! ¡Un saludo, un saludo! ¡Chido! Ahí está. ¿Qué quieres? ¡Un saludo a Reynosa! ¡Cállate, mi miembro! ¡Huevo! ¿El perro qué es, cabrón? ¿El bisabuelo, güey? ¡Uy! ¡En exclusiva! División en 2DN. Le dicen abuelo y obsoleto al perro Bermúdez. ¡Joder, tu madre! ¿Con quién vas a narrar en Estados Unidos? ¿Con Pablo Ramírez? ¡Uy! ¡Conocidísimo! ¡Pablo! Pusieron ahí a los titulares, a las estrellas, ¿no? Pablo Ramírez, muy Muñoz y el profe Bracamontes. ¡No, se va a estar bien divertido! Y Gibran Araige, Gibran Araige. ¡No, mami! Si se va a poner bien cotorro eso, güey. No, va a estar cabrón. Va a estar chingón, va a estar chingón. Ya llegué, mi amor. Gracias por esperarme. No, de nada. ¿Vienes sola? No, con mi esposo. ¡Chinga! Ahora resulta que tienes esposo. ¿Y por qué me citas a esta hora? Me das de comer y resulta que tienes esposo. Sí, y de hecho está de espaldas, muy despistado él. Ya se chingó. Se fue a la villa, perdió su silla. Sí, sí. A ver, si tú tuvieras la oportunidad de cambiarme por tu esposo, ¿lo harías sí o no? No. No. ¿Qué? ¿Te das cuenta cómo la traicionó? Le dijo, no. ¿Eso quiere decir que sí? Ve la jeta. ¡Ella me está agarrando! ¿Y tú qué traes? A ver. ¿Qué pasó? No, pues no las puedo dejar uno solo. ¿Buscando infiel? Lamentablemente. Mira. Vámonos, vete carnal. Vamos a buscar otra. ¿Foto con Luna Bella? No, no manches. ¿Desdeos calientes? Eso, vivo hacia alguien. Pelucha en el estuche. Una foto, yo quiero un abrazo. Y una foto. Te arrimé todo, ¿te das cuenta? Claro. No hay problema. Se sintió, se sintió. Es consensuado, ¿no? Se sintió, se sintió. ¡Firma malacanico! ¿Dónde? A ver, ¿qué te está pidiendo prestado? Pues, ¿quién sabe? ¿Me das un beso también? ¡Gay! No, te lo mando por mail si quieres. Ni se va a ver, cabrón. Ve, güey. Tú nada más, pero vas a tener la foto y el video. Vas a decir, claro que sí me la firmó un día. O que no se vea. Chido, carnal. Nos vemos. Bueno, este es el ambiente del estadio. La gente, pues, me ama. En su vida habían visto a alguien famoso. Vida nada más. Todo parece de mentiritas. La cancha de mentiritas. Las tribunas de mentiritas. El piojo Herrera de mentiritas. ¡Nah! ¿Eres el piojo? ¿Eh? No. Ya sé quién eres. ¿Qué? El franco Escamilla, este, aplastado. Ay, pues, no, no me miras que no, no me miras que no soy eso. Ay, yo pensé que sí. Durante el partido, ¿dónde vas a estar? Yo voy a estar por el extremo derecho, depende de dónde me quiera el profe. A mejor refuerzo, porque ya ves que el pinche Edson como que se le coatrapean las patas. Viene el estadio azul. Jugaste de la verga. Juego cabrón, güey. Jugaste culero. Juego cabronsísimo. Lo que sí es que podríamos ir a reventarnos en unos chupes ahorita. Eso sí. Vamos. Qué bonita la familia mexicana que traen a sus hijos, padres e hijos. El junior. Igual el junior. ¿Cómo se llama tu chiquito? Mande. Qué bueno que se vinieron bañados, porque luego están bien pinches apestosos. Pero hoy no, hoy todo chido. ¿Qué pasó, pinche? La mole. O Santa Claus se la adelantó la Navidad. Una de dos. ¡No mames! ¿A poco le vas a México? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estás borracha ya? No, todavía no. ¡Qué aburrida! ¡Ay, pinche escorpión! ¿Son tus hijos? Tíralos, te hago otros. Una foto a cara de mi miembro. Cada de pinche testículo, putrefa. Todos los días, güey, veo tus videos. Todos los putre días. Por eso te pones más guapo cada vez. ¡Huevo, cabrón! Salud. Pero sigo yo. Tú sigues, tú síguelo. Los besos quieras. ¿Vienes soltera? Claro, ¿contigo? Viene contigo. Vámonos, con permiso. Yo ya chingué. ¡Tracquila, tranquila! ¡Ida la bala! ¿Qué es mi mamá, güey? ¡Ah, tu mamá! ¿Qué pasó, mijo? ¡Ay, cuando quieras! Hijo, míralo, te hago otro. No, él... ¡Mírala, la basura, te salió bien culero! ¡No, está hermoso! ¿Tres Edson Álvarez aquí? Sí, exacto. Es el Edson Álvarez, déjame enseñar, ahí está. El Edson Álvarez. Para que veas qué tan cabrón soy, que traigo Edson Álvarez de pinche camarógrafo. ¡Huevo, no! ¡Huevo, compa! ¡Listo! Ese es el pinche escorpión suelto en Pinche Estadio, en Dallas. Hemos regresado a los estadios, hemos regresado a los pinches eventos deportivos. Espero que se porten bien y que la próxima vez, a que vean, Dios Dios, el escorpión dorado, gritan, ¡Pelucho en el estuche, eh! Ese kikín es un desmadre. ¡Tómate la chingada, madre! Sí, tómate. Sí, les enseñan en América a tomarse fotos. ¡Ah, no mames!